Acércate a mí y oirá mi corazón Contento latir como un brujo reloj La noche es azul con vida soñar Si el cielo ha encendido su faro mejor Si un beso te doy, pecado no ha de ser culpable Es la noche que incita a querer Que tienta el amor, acércate ya El creto de un sueño nos redimirá Corre, corre, barcarola por mi río tensión Que en el canto de las olas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo de tus labios muy rojos Por llegar a tu alma mi destino daré Soy una entrega en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos de esta noche de luna Solo quiero huir de rodillas a tus pies Para amarte y morir Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo de tus labios muy rojos Por llegar a tu alma mi destino daré Soy una estrella en el mar Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos de esta noche de luna Solo quiero huir de rodillas a tus pies Por amarte y morir